¿Cuándo es Socia del Club? Desde el día que nací, 12 de agosto de 1922. Así que el primer partido que me llevaron a ver tenía cinco días en un potrerito de la boca. Donde el asiento era un tablón entre dos cajones. ¿Cuál fue el jugador que más le gustó en la historia de River, al que más admiró? Y yo le diría la línea delantera que le dio el nombre de máquina. Muñoz, Moreno, Pedernela, Labruna y Justo. Ahí se jugaba por la camiseta, ¿no? Mirena, ¿qué significa River para usted? Y bueno, fue mi tercer hogar. Primero el de mis padres, después la escuela donde me recibí de maestra y después River. Hasta que me muera, te voy a alentar y si volviera a reencadarme en otra vida. No sé por dónde viviría, tendría que trabajar, que no sé lo que no quiero decir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!